Muy buenas gente de YouTube, aquí estamos con el quinto capítulo de Star Wars, creo que estamos ya Y como veis nos esperan muchos enemigos de estos por esta zona como estáis viendo Y bueno, vamos a ir a por él Dame el escudo para mí, hombre, que es mío, me regalaron a mí Y bueno, vamos a por él Como ya sabéis, no es muy complicado vencerle, hay que tener un poquito de distancia Creo que tengo una forma de poder matarle, que es usando esto Uy no, me he cagado en el lado Sal de ahí, maldición, maldición Toma, toma, le di Ya está, vencido Es muy sencillo si hacemos ese truco cuando concháis la habilidad de lanzar los soldados Porque este enemigo tiende a ser muy fuerte de cuerpo a cuerpo Y bueno, a ver por dónde tenemos que ir Vale, es por ahí Perfecto, ahí como veis Bueno, ahora tiene un poquito de ayuda Dos soldados imperiales, dos robots rojitos esos de la fuerza Y como veis el robot este se está congelando la puerta, maldito Vamos a por ello primero Ya Muerto Una vez más Así pues Eh, mis sables Me han desaparecido Muere, 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 muere Lo, lo, lo fallé Esqueroso Esquiva, esquiva Uy, la ha congelado Este propio compañero la ha congelado Ah, espera No Le da con la salida el ácer mientras le quitaba el escudo, ¿sabes? Que técnica más chula Toma Toma Y... Segunda tanda Toma, toma Uf, como mola, tío Epa Opa Si, 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 que era más Pues toma No Fuera Toma Sí pues, toma esa Muerto Mío Es un pequeño truquillo que podéis usar Si os gusta el juego y lo queréis descartar Lo pondré en el primer vídeo Para que el juego Para quien quiera el juego, ¿vale? Y bueno Onda Ya Bueno, y más encos Y más encos No se puede pasar Bueno, espera un momento Así mejor, porque es que no podemos pasar Eso más raro ha pasado ahí Tío, los podemos, estos nos dan Puede ser puntitos De habilidad para mejorar las habilidades Ahora que lo digo, tengo que mejorar las habilidades A ver que mejoro Ahí sale el asel Que ahora lo voy a necesitar un montón Bueno, bueno, bueno Esto me va a dar las penas, chicos No sé a vosotros Pero a mí me va a dar las penas ¿Para qué hablaré? ¿Para qué hablaré? ¿Para qué hablaré? ¿Para qué hablo? Chicos, ¿para qué digo nada? ¡Choco, horror! Gol, me he salvado por los pelos Por los pelos de la nariz ¿Para qué diré nada, tío? ¿Para qué diré nada? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Me lo voy a decir Un comité de bienvenida Oye, pero ataca Pero que es atacar Por tu vida Coño, me lo ataca ¿Pero ataca? ¿Pero qué me ataca, tío? Me está troleando el botón ¿Pero ataca? Joder A la hora Sí, a la media hora Como ya me han destruido Joder Me quita mucha vida, eh Y cambia Bueno No fácil Joder Bien Un mal asunto, eh Chicos Chicas Toma Tengo dos misiles No te lo he devuelto dos Venga, venga, vamos Ataca Toma Ya está destruido, ¿no? ¿Cuánto queda? ¿Me lo va a destruir? Toma, toma Sí, sí, sí Toma Ahí está, ahí está, ahí está Conseguido, conseguido Vamos a tener que bloquear un nuevo sitio Corre Bien, conseguido Toma ya No sé que me va a gustar más Pero no Bien Corre, corre, corre ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy! Casi no llegamos, eh Ese robot es el del hielo Vamos para allá Vamos Si, no, pues yo tengo el poder de la De la De mi fuerza El lado oscuro El lado luminoso Tengo los dos poderes ¿Sabes? Y Tus Los coches son una Fruta basura Todas Este va a decir adiós Adiós Muere Y tu adiós Cae al suelo Sí, sí, sí Tú, tú, tú El de ahí arriba Sí, sí, sí Tú Te tengo Me está disparando, eh Y tú A volar Me cago en La leche ¡Ah! ¡Socorro, socorro! ¿Qué va tan lento? ¿Por qué me bajan tantos FPS? ¡Hala! Ya está Me ha arrelao Tú, tú, tú Sí, tú ¡Pum, pum, 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 pum De mi corazón Que te dice ¡Pum! ¡Ya! ¡Pas! ¿Sí? A mí sí Le pillo saltando ¡Ja! ¡Qué bueno! Me ha mal raro ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Francotiladores! ¡Francotiladores! ¡Otra vez! ¡Tú! No te he llapado el pelo antes Parece que quieres más, eh No te vale con la anterior Toma Sí, pues ¡Epa! ¡Eh! ¡Te troleo! ¡Uh! ¡Que estoy aquí! ¡Tomo, tomo, tomo! ¡Eh! ¡Está muerto! ¡Bien! ¡Cucu, cucu! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Jeje! ¡Muere! ¡Y ya! ¡Ah! ¿Más enemigos? ¿En serio? ¡Mierda! Esto se llama en un momento de enemigo, macho ¡Sí, sí, sí! ¡Y tú también, eh! ¡Está muerto ya! ¡Tú! ¡No me dispores! ¡Ah, que tú también quieres, pues! ¡Toma! ¡A la muere! ¡Eh! ¡No te vayas! ¿Dónde vas? Tienes prensa por irte a algún lado ¡Sí, tú ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Esto es una bomba! ¡Ave, tío! ¡Que no me trolees! ¡No me trolees! ¡Postra! ¡Está llenando de enemigos, eh! ¡Malas penas! ¡Uf! 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 ¡Sal de ahí! 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 ¡Así, pues! ¡El poder de la fuerza es mío! ¡Tú, pa' allá! ¡No molestes! ¡A volar! ¡No me parece que se te da muy bien! ¡Ustras! ¡No lo había visto! ¡Aaah! ¡Una mierda! ¡Socorro! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Toma! ¡Eh! ¡Esto es un! ¡Esto es un! ¡Esta parte mola! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Pum! ¡Vamos a morar las ejecuciones, eh! ¡Morir! ¡Hala! ¡Muertos! ¡Uy! ¡Se han cargado el... ...lo que sea eso! ¡El estelario! Lo vamos a llamar, porque tiene... ...vale... ¡Eh! ¿Qué es eso de ahí? Bueno, ya que lo he visto... ¡Hostia! ¡No! Mejor me... ...me matar a estos tringados que me molestan... ...y eso luego más tranquilo... ¡No me jodas que se lo han cargado, tío! ¡No llego de salto! ¡Aaah! Tengo una idea... Bueno, mejor no... ¡Joder, tío! Me lo han fastidiado... ¡Aaah! ¿Cómo llego yo ahora? ¿Lo he destruido? ¿En serio? ¡Aaah! Ahí... Ahí... Ese ahí... ¡Joder, tío! ¡No! ¡No, tío! ¿En serio? ¡Que no! ¡No! ¡No, tío! ¡No he tirado! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Sí, pues! ¡Muere, muere, muere, patata! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma por saco! ¡Dios! ¡Esto por un poco no puede dejarme cogerlo! ¡Idiotas! ¡Sí, pues! ¡Toma! ¡Ya! ¡Estoy cabreado! ¡Fuera! ¡El escudito, los huevos! ¡Cojones! ¡Venga, ven! ¡Valientes! ¡Joder, tío! ¡En serio! ¡Otra vez! ¡En serio! ¡Otra vez! ¡Venga, ya! ¡Tú, para afuera! ¡No me interesa! ¡No, no, no! ¡Joder, macho! ¡Dios, qué pesado! ¡Yo soy el puto hielo, macho! ¡Tú está los huevos ya, eh! ¡Ataca! ¡Tu compañero! ¡Sí me gusta! ¡Toma, toma! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Toma! ¡Prengao! ¡No es un prengao! ¡Me cago en la puta ya! ¡Estoy cabreado! ¡Estoy cabreado o no! ¡Lo siguiente! ¡Más poder de las puertas! ¡Cojones! ¡Mure tú! ¡Mure! 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 ¡Venga, peleate contra ellos! ¡Peleate contra ellos! Peleate contra ellos Venga Venga tú, quito Estoy tocando los huevos Venga tú también Y tú Tengo un susto de los huevos ya Muere Muere tú también Así pues En serio tío Pero cuántos robots tienen De hielo De los cojones Estos huevos ya del hielo Que no te cometas en hielo Si no Estáis pesaditos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, mátalo Matarlo yo Y... Golpe final Levanto Levanto, 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 levanto Joder Muere A tomar por saco ya Pesaos Cuantos robots Siempre el mismo Esto lo hago mucho de ti Muere Onda vital Habéis perdido Sí Venga, morir No, no, no Que te mueras Heeey Ya Así ¿Soy la pepa? Vale, como vale Que te mueras He dicho Otro más, tío En serio En serio En serio Mierda Muere 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 Sí, pues Muere Me cago en la hostia Putos robots Es esto los huevos de vosotros Morieron ya Destruir todos los robots Adiós Sí, pues Onda, onda, onda Onda, onda, onda PAM ¿Qué cojones me está disparando? Muere Por fin ¿Qué cojones? Me cago en yo en tu vida Mierda Mierda ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Muere Sí Mierda Toma Mierda 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 Concentración, concentración Vamos, vamos, vamos ¡Polla! ¡Dónde te haces, esconde tu, esconde tu! ¡Ahora, ahora, ahora, por él! ¡Por él! ¡Pas mi cielo! ¡F freuen! las unas mamis en el vestillo vete ya así puedes muere 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 para allá Dios jodete por fin por fin murió lo que tardé en morir me cago en la hostia y bueno chicos yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí y bueno espero que os esté gustando sin haber comentado de mierda este capítulo casi no he dicho nada que se me complican las cosas hay un sarro y láser ahí bueno ya lo cojeremos y bueno con esto me despido espero que os esté gustando la serie fía ya sabéis un like un comentario que nunca hace daño y chicos hasta la próxima adiós